Equipo bien entrenado, especializado en la torturación, así solo salta Todos andan enfierrados, bien empecherados, la gente al millón, listo pa' la acción Asesinos preparados para ejecutar a la urgen del mayo, que cuidan la plaza Ellos no saben fallar, pues antes eran gafes, la ley del gobierno, pero ahora son raza Las X en sus convoy, sus espucas blindadas, pechera buscada, granadas colgadas Pazucas bien alineadas, de frente al contrario, sin darle la espalda Pa' dar desmatallas Se mira bien enfiladas, la gente andampeada, bien acelerada, buscando enemigos Cicatrices en sus cuerpos, por las emboscadas, sangre derramada, signos de batalla Las armas nunca guardamos, pues dieron consignas para los tres mandos, que blindan la plaza Son soldados de Manuel, guerreros del macho y equipo los antrax, el mayo aquí manda Las X en sus convoy, sus espucas blindadas, pechera buscada, granadas colgadas Pazucas bien alineadas, de frente al contrario, sin darle la espalda Pa' darles batalla Pa' darles batalla Pa' darles batalla Pa' darles batalla Gracias.